Araceli Arámbula es una de las mujeres más bellas del espectáculo en México y un ícono de las telenovelas en México. En esta ocasión, la chule saltó a las portadas de los medios de espectáculos por un estudio de rutina en el que comprobó su estado de salud, con lo cual se desató las sospechas de que sufriera cáncer de mama. Ahora, la propia actriz rompió el silencio sobre esta situación. Hay que recordar que hace unos meses la actriz Araceli Arámbula fue sometida a una cirugía para retirarle la matriz, pues tenía fibromas que representaban un riesgo de desarrollar cáncer en esa zona de su cuerpo. Araceli Arámbula se realizó un estudio de rutina para prevenir el cáncer de mama e informó que todo salió muy bien en los exámenes a los que se sometió hace unos días. La chule compartió por medio de sus redes sociales imágenes de su vidita a la ginecóloga para realizarse este procedimiento médico. Esta publicación de Araceli Arámbula se realizó en el marco del mes enfocado a la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial. Con esto, la chule muestra su compromiso con seguidoras al recordarles lo importante, que es acudir al médico para prevenir esta enfermedad. En las imágenes que compartió Araceli Arámbula, las acompañó de un mensaje escrito en Instagram. Ahí destacó que el estudio tenía el objetivo de prevenir el cáncer de mama. Señaló que el examen fue muy rápido y nada doloroso. Finalmente, indicó que para estar segura, también se hizo un intrasonido en la zona de los senos. Araceli Arámbula invitó a todas sus seguidoras a no dejar de realizar sus chequeos médicos para prevenir el cáncer de mama, pues si esta enfermedad se detecta a tiempo, tiene altas probabilidades de ser combatida con efectividad. En esta ocasión, Araceli Arámbula acudió al médico acompañada de su mamá, quien también se sometió al estudio, pues se preocupa por su salud. ¿Qué acciones sigues tú para prevenir el cáncer de mama con tu médico? ¿Qué acciones hace falta implementar para prevenir más casos de esta enfermedad?